supongo que estoy preguntando para por algo no conocía a Aramis Stilton ¿quién fue? Stilton, leal al viejo duque ayudó a construir la carnaca moderna con esas minas de plata progresó desde la miseria a una mansión fortificada con su trabajo pero el nuevo duque derrocha tanto que los mineros trabajan día y noche el barrio está en ruinas el polvo ha expulsado a todo el mundo salvo a los más desesperados el duque de Serkonos lo ha estropeado todo su padre era un buen hombre cierto, pero la miseria del nuevo duque solo ha sido posible con el apoyo de Dungle de todas formas tendrás que atravesar la tolvanera para llegar a la casa de Stilton quizás siga allí o tal vez haya muerto ok si veo que tardan más de 20 minutos he mandado un mensaje sabré que no estar no lo voy a leer no estoy con el móvil de hecho he tirado al móvil ahí no quedaría por un serrano que ya no haya ninguna patrulla destinada a la tolvanera ordenes del duque perdíamos a muchos buenos soldados cegados por el polvo alucinógeno que usa hasta la jauría y luego apuñalados hasta la muerte o arrastrados por los abuesos de la abadía una joven temiente recibió el granada de los decanos y adiós era prima lejana del duque o algo así m*** espero que se hagan tanto daño unos a otros que se les quiten las ganas de pelear eso no pasará hasta que alguien consiga matar a Paolo o al vicedecano Berne y no creo que ni tú ni yo vayamos a abrirnos paso suena chupasangres de estos sep no escuchará esperate que no escucha nada ahora he cerrado la taquilla la última vez que la dejé abierta alguien me metió una lamprea en el bolsillo vale vale me dice que esté alerta ¿hay alguien ahí? bien veamos ¿qué ha sido eso? ¿cómo está pasando? chup, ¿verdad? eh he hecho una mano vale 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 a ver a pé a pé a pé oh ¿dónde cojones estás? ¿hola? te he escuchado también quiero verte ¿hola? como he llegado a esto estoy harto de sacarme polvo de planta de los oídos cucú el gran palacio ese sí que es un buen puesto todo manja toma manja imposible imposible jeje voy a ver vosotros me habéis quedado bien así que tiene una tormenta de polvo vale vale me he dicho que me quedes bien ¡Vuela! ¡Eres de la burguesía de las galletitas! Los decanos no se irán del barrio sin más. Y la jauría no puede. Paolo ha puesto precio a la cabeza de Baird. Y el vicedecano viene a creer lo mismo. ¡Hola! He estado reconociendo el terreno. Hablando con la gente. Los decanos y la jauría se han dividido el barrio. La zona de delante es territorio neutral. Nadie te molestará. Pero más lejos, la jauría y los decanos tienen sus fronteras. Y más allá te atacarán. Nada más verte. Aramis Stilton es el objetivo real. Sokolov dijo que habías trazado un plan. Sí. Creo que si acabas con Paolo o el vicedecano Baird, los otros te franquearán el paso y te ayudarán a entrar en la casa de Stilton. Neutraliza a uno de ellos y alíate con el otro. Vale. ¿Quién te cae mejor? Paolo o el otro. Pues eso. ¿Quién te cae mejor? ¿Paolo o el otro? Paolo es el de la jauría. Paolo es el de la jauría. Oye. Pues creo que voy a ir a por los tecanos. Suena más burbes. No sé por qué cerraron de esta forma la casa de Stilton, pero, ¿qué te parece?, ¿podrías abrirla? Quizá no sepáis que nuestras vidas de plata están funcionando por encima de esta verdad para financiar el conflicto contra las Islas del Norte. ¿Por qué a por los tecanos? No sé. Es la sangre de nuestros enemigos. Creo que ya lo he dicho. Hola. Si esto te parece una molestia, compáralo con la posibilidad de que te mate un miembro de la jaurí. No sé. Creo que la tormenta ha pasado. Vale. El vicedecano no ha compartido sus planes conmigo. Está arriba, así que supongo que sabremos algo pronto. ¿Perdís a juicio alguno? Apostaría que esto acabará pronto. Me sorprende que tardemos tanto en ocuparnos de una banda de rufianes. Eh, ya sabes lo que dicen las censuras sobre las apuestas, hermano. No es una churía implacable, y Paolo está bien. Capitán que se funda por la ruta ante ese monstruo. ¡Eh! ¿Quién es? Nadie. Realizaré ritos con tu cadáver blasfemo. No irás a ninguna parte. Si, esto parece entonazio. ¿Crees que no hace ruido? Me pregunto, ¿quién será corriendo por ahí? No puede escapar, reconozco a los agentes del Foracero cuando al final del... ¡Hola! ¡Joder! He ido muy lento. He ido muy lento, he ido muy lento. Ha sido culpa mía, ha sido culpa mía. Pero voy a ir a por esto, parecen muy nazis. Tienen pinta de nazis muy nazis. Que llevan más o menos una máscara igual que yo. Pero parecen más nazis. Más. ¿Te parece eso? ¡Censura! Ha gritado uno así por toda la cara, ¿sabes? ¡No! ¡No! ¡Ve a mear! Este está vencado al tráfico. No me lo puedo creer. hola la estrategia del una banda de rufianes ya sabes lo que dicen las censuras sobre las acuestas hermano la cauría es implacable y paolo está bendecido por el forastero por un tarismán arrancado de las fauces del vacío recuerda lo o terminarás de la vida las labores más humildes realizadas rigurosamente estrujan los puntos y con las manchas escurriendo y un vistazo real por las siete censuras no es el amor de los carteles acepta tu destino escoria no irás a ninguna parte vuelo la energía en ti realizaré ritos con su cadáver blasfem juraré al mundo de la gente como tu ríndete y muere pues las censuras guiarán mi mano siempre me enfrentaré a los infieles muere criatura del vacío muere criatura del vacío lo he perdido donde te escondes que estás en alguna parte sabes que te encontraré hola hay alguien no me hagas registrarlo todo no tengo tiempo para eso ¿habéis visto algo hermanos? busquemos por todas partes si me he perdido te escondes que se me encuentra en un hospital no es que se me encuentran que se me encuentran que no se me encuentran que se me encuentran que no se me encuentran Venga, chao, nos vemos Venga, chao, chao, chao Hola Bien hecho, Vern era un cabronazo duro Llevo meses intentando acabar con Vern Lograste lo que otros no pudieron Ahora me debes una, Paolo Hemos estado en guerra con la abadía Y no solo por el territorio Sino por la gente de Karnaca Este es mi hogar Coño Y enviaré a Vern a Danwall En una caja Para que el decano supremo y la mismísima emperatriz Vean las cosas claras Seguro que no lo viste venir Vicedecano ¿Qué es lo que quieres? Debo entrar en la casa de Aramis, Stilton Eres un enigma Y quizá un peligro mayor Que quienes suelen presentarse ante mi puerta Te aconsejo que lo recuerdes Esto es lo que necesitas para entrar en la casa Pase lo que pase en Karnaca Recuerda de donde vienes Intenta actuar mejor de lo que lo hizo el duque Puedes contar con ello El duque era un bufón inútil Vale, entonces hemos elegido bien Nunca me cuentan nada Pero no soy estúpido Esto alterará el equilibrio de Karnaca Ahora cambian las tornas Muchísimas gracias A la guardia mayor no le va a gustar. Eh... Paranessa Flinch. A ver... Flinch. Con... Medallón de guerra. Supongo que será este. Doctora... Maroca... Anillo. A la guardia mayor. Señora Winston. Bueno, Winslow. Cofrecito de rape. ¿Es un cofrecito? ¿Es un cofre? No lo sé. Eh... Condesa Conte. Diamante. Diamante. Nechu. Vale, sí. Ya está. La información era buena. No. 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 No sé cuántos capítulos tiene este juego, la verdad. Lo que me haría es tener la tele justo enfrente y estar así mirando. Buena pregunta. Si así esto acaba con ella escupiendo sangre, Delayla quizá haya salido de la nada, pero se me agotó la compasión por los tiranos y las brujas hace mucho tiempo. Solo quiero poner fin a la vida de Delayla y asegurarme de que Emily esté a salvo. Otra vez. Es muy extraño. Algo acaba de cambiar. Yo creo que estoy soñando. Stilton está totalmente aislado del resto del barrio. ¿Creéis que este no es mi sitio, maldito selicista? ¿Ese es Stilton? No me deja usar los poderes. Estoy señalando. ¿No me dejan comida? ¿Entran y salen como el viento? Creo que tienen miedo. Fijísimo. Guau, pues en Pli 5 va a ser la hostia, ¿sabes? La mansión de Stilton se viene abajo. En Pli 5 va a ser unas risas el combo se va a ver. Las luces. Porque va a tener el este de luces mejorado. El Dishonorete es un juego de culto. O sea, ten en cuenta... Va, va a ver. El Master. Empezaremos muy pronto. La amada del Duque va a regresar. Hace tres años, algo se rompió en el interior de Aramis Stilton. Una parte de él y de su casa se quedaron atrapados aquí. El círculo de confianza del Duque sigue reunido. Ah, eh, sí. ¿O no? No sé. Creo que no tiene sombra. El Dishonorete sigue aquí, rompiéndose una y otra vez. El vacío no es exactamente un lugar. Y es más antiguo y extraño de lo que puedas llegar a imaginar. Te vigila desde dentro y en el corazón. O sea, esto es un sueño. O sea, puede ser que no tengas por eso. Pero... El truquito de Delayla. Incluso la magia se corrompe en ese lugar. Y nada funciona como debería. Toma esto. Imagina que es una especie de giratiempo. Ve y observa al Duque y a Delayla. Verás con tus propios ojos lo que hicieron. Por el vacío. Ah, es 1849. El Duque exige un refrigerio y no puedo entrar sin la combinación. Hay una nota en la puerta, Capitana Wendelborn. ¿Qué? Ah, ha vuelto a salir. Necesito el código del estudio. Está en su cuaderno, señora, pero lo lleva siempre encima. Gracias, Cabo. Sinceramente no me gustan demasiado los invitados de Stilton. Antes tuve problemas con la conservadora real. ¿Cómo tienes? Creo que se refiere a Brianna Asch. Ve la misma. ¿Qué pasa si hago esto? Es una distracción decadente. Constante como el latido del corazón. E igual de fácil de detener. Estilton tenía buen gusto antes de volverse loco. Estilton tenía buen gusto antes de volverse loco. Soñé que el Duque y yo estábamos de caza y los ciervos que tenían rostro. Hay ballenas en las minas. Oigo como se aullan unas aulas. El Duque paga a la jauría para que deje comida, Stilton. Estilton. Tuveuelo. Estilton. Estilton. Estilón. Estilton. 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 ất. Estilton. Gracias por ver el video.